En la casa, me siento muy, muy feliz. No me lo esperaba para nada, mi novio. También me relajé muchísimo y me aclaró muchísimo la mente sobre muchas cosas que tenía así como que revueltas. Pues del encierro, la convivencia, de no saber cómo iba a reaccionar él con respecto al beso. O sea, yo dije, a lo mejor ya ni tengo novio. Al principio me confundí con Diego un poquito porque como que los juegos y eso nos fueron como que juntando. Y creo que, no sé si de parte de los dos fue como de, oye, pues no sé, como que había algo un poquito más amistad. O sea, no había algo en sí, sí. Amarte como te amo es complicado Besar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tomarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hacia tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llémate con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llémate con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Yo la ayudo a mi querida Ana a bajar del globo Pase para acá adelante, venga Oye amor, estás helada Dime una cosa, ¿siempre estás así de helada? Sí, es que en Vallarta hace muchísimo calor Y aquí con el aire acondicionado Y el clima es muy sorprendido ¿No te ha afectado en la casa, en la garganta? Pretendo cuidarme muchísimo Siempre tomo cosas calientitas Y estoy así con la garganta topada Ahorita sí estoy como... Respira mientras vamos a la opinión de los jueces Y empiezo contigo, mi querido López Gavito Pues es muy interesante Porque me sentí como paseando un domingo en el centro Y viendo una muñeca dentro de un aparador Estabas totalmente contenida y aprisionada en ese globo No nos diste nada ni vocalmente hablando Ni en materia de baile Y pues cúbrete el pechito para que no te dé resfriado Horacio Villalobos ¿Tú sabes lo guapa que eres o no tienes la menor idea? ¿Te ves al espejo y a quién ves? ¿Una mujer guapa o cómo? ¿Qué es lo que ves? Sí, me considero guapa Ok, tienes toda la razón, eres muy bonita Pero, pero... Eres preciosa Pero tienes que creértelo En el buen sentido Es decir, porque cuando alguien es muy bello Y te hace el favor de saludarte es de hiper hueva Cuando alguien es hermoso o hermosa Y es muy cotidiano o cotidiana Lo agradeces Tú eres preciosa Claro que eso tiene fecha de caducidad Aprovechalo, úsalo a tu favor Nos hubiera gustado ver a una mujer Consciente de su belleza Interpretando esto Y no hablo de vulgaridad Hablo de una mujer hecha y derecha Que tomó la decisión de entrar a un reality show Como la academia Y que a lo mejor Es una niña de una familia muy conservadora Pero si eres artista Tienes que quitarte esas telarañas de la cabeza Y entregarte a la canción Porque tienes talento Y tienes belleza Lo cual muchos matarían por ser así Entonces, úsalo a tu favor Y suéltate Y ahora sí, mi bella y talentosa Edith Márquez Gracias, Adal Ana, a mí me pareció Que estuviste más pendiente De tener una actuación sensual Que en realmente poner atención En el canto de esta canción Tampoco tiene tanta exigencia vocal Pero es una bachata Que la escuché muy nasal Y la escuché como dicen mis compañeros Muy contenida Debes de trabajar mucho más En proyectar, en sentir Más que nada en sentir No importa que diga la canción Si te ha pasado o no te ha pasado Aquí lo que necesitamos Es que nos hagan sentir Eso es lo más bonito de un intérprete Muchísimas gracias Voy contigo, Edwin Adal Ahorita que te escuché hablar ¿Estás enferma? ¿Traes alergia o algo? No, es que con el aire acondicionado Cuando estoy respirando así Siempre termino como que... Y las nubes que soltaron ¿Las nubes que soltaron? Sí, te escuché así como distinta la voz Yo difiero un poquito con Edith Porque yo siento que A pesar de que te marcaron Estar siempre ahí debajo del globo Estar en tu posición Yo siento que faltó eso La sensualidad De que no te podías mover En todo el escenario Pero que tú Ahora sí que te desplayaras Todo en tu círculo Que fue lo que te comentaba Arturo También que no lo vimos Nosotros como que Algo nos atrajera hacia ti Sé que tienes mucha capacidad Pero hoy nos quedaste mucho a deber Sabemos de lo que puedes hacer Gracias Solamente para aclarar A los jueces Supe que te dijeron Que no salieras del globo Porque la altura es enorme Estaba como a 5.000 pies Solamente para aclararlo ¿No?